Pues que tal mi raza, aquí estamos miren, ya se llegó la fecha y estamos desempacando estamos desempacando ya los juguetes para los morritos hoy es el primer día que vamos a empezar a repartir, ya estamos preparando ahí un puño de juguetes estamos animando, esperando y les gusten los videos, lo que estamos haciendo, lo negocio social que estamos haciendo hoy tenemos algunas sorpresitas también que vamos a seguir a hacer está fresco, está venteando, pero que vamos a echarle ganas a nosotros para que todos ustedes que cooperaron, que nos ayudaron, que nos miran, que se suscriben que están ahí detrás de la pantalla grande, detrás de la pantalla chica, que todos ustedes vean lo que hacemos nosotros aquí y hasta donde llegamos, vamos a empezar a desempacar todo lo que tenemos aquí, estoy adentro todavía vamos a empezar a desempacar vamos a empezar a desempacar ¡Gracias! 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 Todo esto fue lo que agarramos, mire ¡Ahí échale un vistazo allá por dentro! ¡Mire! Todo eso y pues lo que llevamos ya también en el carro ya llevamos algo, mire ahí llevamos algo ya para repartir ahorita ya llevamos un puño de pelotas ya nomás hay que subir el compresor pues que tal mi raza mire aquí vamos en el primer día primer día que vamos a repartir juguete el lunes 8, estamos a 8 ya y es nuestro primer día que vamos a llevarle los juguetes a los niños a los morrillos juguetes a los morrillos me acompaña el asistente, salud asistente pues aquí andamos con el compa Cora y un saludo desde Jalipa, Zacatecas para todos para que nadie se sienta y acá me acompaña Adriana Venturas el compa Adriana, saludos para los para todos ya que a veces he estado más como se dice, más saliendo los videos del core pero un saludo para todos ahí para que nadie se sienta hoy nomás veníamos tres, mis gallos ahora si mis gallos se arranjaron ni modo vamos a recorrer las comunidades de Tuitán de Palmillos, de La Chaveña, San Vicente y Santa Juana vamos a recorrer estas comunidades el día de hoy a ver como nos va hoy porque, pues si yo creo que si creemos bastante creemos bastante, ahora vamos a ver a veremos si si no? esperemos si, esperamos si vamos a ver vamos a ver como quiera ahí vamos ahí vamos mi raza en un segundo más ya estaremos en la primera comunidad que es Tuitán les那就 un poquito de hecho la en se un este te lo ¡Gracias! 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 ¡Mira qué ordenados están formando! ¡Mira! ¡Mira! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Mira! Lo vamos a hacer bien rápido lo vamos a hacer bien rápido ¡Hola! ahorita se arregla ven a me poquito miren lo vamos a hacer bien rápido le vamos a poner una muestra y cada quien se va a formar, atrás del juguete que le guste ¿Se entendieron? ¡Si! entonces háganse más para atrás No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un círculo Nomás vamos a gritar gracias Así un círculo Háganme un círculo También quieres una pelota Te lo cambio por tu carro A la bolsa de tres Tú vamos a gritar gracias paisanos ¿Sí entendieron? Gracias paisanos Una, dos, tres Gracias paisanos Eso es todo A ver, antes de la pelota Y pues ya estamos Ya se nos hizo tarde Ya está cayendo la noche Y aquí estamos ya en Santa Juana En Santa Juana, Calpa, Zacatecas Vamos a darles Pues ya no traemos mucho Pero lo que traemos Vamos a dejarlo aquí el día de hoy Que traemos ya Háganlo una fila Una fila Y van a ir pasando Y van a escoparlo Con patria y la niña Van a ser todos los niños ¡Vamos a ir! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Vamos, niños! ¡Gracias! 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 Ya se alcanzó el asistente. Hay que llegarle aquí a grabar. ¡Gracias! ¡Gracias! Sí, por favor. Aquí, háganme un círculo, aquí. ¡No, no, no! Aquí, háganme un círculo aquí, porf안�. ¡Bien! Bueno, los que están aquí van a ser los ganones, los que están aquí van a ser los ganones, ya los que no se arrimaron, no se arrimaron, mi amor, a la voz de tres, vamos a gritar todos, gracias paisanos, a la voz de tres, una, dos, tres, gracias paisanos. Y pues bueno mi raza, por hoy ya estuvo, ya gracias a Dios, ya terminamos nuestra ruta del día de hoy, los esperamos mañana, los esperamos mañana, seguimos en ruta repartiendo juguetes, regalando sonrisas, día de reyes y los invitamos a que compartan, se suscriban, den like y activen la campanita de notificaciones para que no se pierda ningún video de El Core y nos vemos en un próximo video, hasta la próxima. Gracias por ver el video.